Buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos con ese apunte del fútbol. Ustedes se preguntarán qué tiene que hacer Stronger para clasificar a la siguiente etapa de la Copa de Libertadores de América en su próximo partido del miércoles en la capital del Paraguay. Desde luego, la primera opción es ganar por cualquier resultado. No sería un mal resultado empatar por 2 a 2, por 3 a 3, siempre con un marcador superior a 1. También por la cantidad de goles de visitante permitirían estos resultados la clasificación del Tigre. Y para forzar una definición a penales, un empate 1 a 1. ¿Será posible alguna de estas variantes en el partido de la próxima semana? Muchos lo dudan, pero desde luego la esperanza está siempre abierta en el fútbol y en Stronger. Comentaremos la próxima semana el resultado de ese partido y la clasificación o quizás la desclasificación del Tigre a la segunda etapa de la Libertadores de América. Temas de otros campos para este encuentro con ustedes en Hora 23. El pasado fin de semana se realizó entre sábado y domingo la PSA, la denominada Prueba de Suficiencia Académica en la Universidad Gabriel René Moreno. Una prueba que rinden cientos de estudiantes para acceder a alguna de las carreras de esa Casa Superior de Estudios. ¿Y qué sucedió? Esta es la sorpresa. Algunos postulantes con talento de agente secreto utilizaron auriculares minúsculos del tamaño se dice de un grano de arroz, cámaras ocultas en sus botones de la ropa que vestían e incluso celulares pegados en el pecho cubiertos por su camisa o polera. Todo con el fin de recibir y dar información sobre las preguntas de la prueba y desde luego aprobarla. Fueron detectados ocho de estos estudiantes y desde luego van a recibir la máxima sanción. No serán aprobados, pero ese panorama ha sembrado dudas acerca de los mecanismos de control y sobre todo de cuántos otros estudiantes no habrán sido detectados en su papel de agentes secretos y quizás hoy ya tienen una nota de aprobación y forman parte de la comunidad universitaria. Tendremos una nota desde Santa Cruz, otra desde La Plas y hablaremos con autoridades involucradas en el tema. Un asunto que, lo decía, ha generado mucha atención desde Santa Cruz. ¿Cómo marcha la aplicación de la billetera móvil? Esa idea que surgió a finales del año pasado para establecer el pago de un porcentaje, el 15% del doble aguinaldo. De acuerdo a las autoridades, las compras van viento en popa y los bolivianos que recibieron el doble aguinaldo a través de la billetera móvil ya han gastado 35 millones de bolivianos. ¿En qué sector han estado concentrados los gastos? La perla se ha llevado la industria del cuero, calzados, carteras y otros productos donde los empleados han gastado ya 14 millones de bolivianos. En segundo lugar, el sector de textiles, desde luego ropa, con un gasto hasta ahora de 6 millones de bolivianos. Y en tercer lugar, el rubro de alimentos, donde se han erogado 5.2 millones. Hablaremos con una autoridad de gobierno para conocer cuánto falta todavía por gastar de ese porcentaje del segundo aguinaldo, por decirlo de alguna manera, y cuáles son las características del proceso en este tema que se viene para las próximas semanas. Son solo algunos de los temas de esta noche en Hora 23. Tendremos más y algunos surgirán de Santa Cruz. Por eso le doy la bienvenida y las buenas noches a mi compañera Mariel Socorro. Juan Pablo, Bolivia, hermosa, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo están pasando su noche de martes? Me imagino que muchos de ustedes, la mayoría en casita, en camita, pero prohibidos de dormirse, porque ahí tenemos un programa muy interesante, un programa imperdible y de hecho en Hora 23 en Bolivisión y en cada rincón de nuestro país ya se siente, se respira lo que es el carnaval. Por eso en minutos nada más ustedes podrán disfrutar de nuestro sector especial, el carnavalero de Bolivisión, pero también estaremos abordando otros temas. Como Juan Pablo lo anunciaba en los temas, nuestro tema principal es acerca de estos cinco estudiantes que fueron descubiertos haciendo trampa en la prueba de suficiencia académica para el ingreso a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tenemos todos los detalles en segundos nada más con el doctor Freddy, Freddy Pérez Chavarría, jefe del Departamento Legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estén atentos y bueno, ya para introducirnos al tema, vamos a ver la siguiente producción. Con cámaras ocultas, auriculares miniaturas, sistema de wifi y celulares pegados en el pecho, entre otros artefactos tecnológicos, cinco postulantes a la prueba de suficiencia académica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fueron captados infraganti por las autoridades académicas el pasado fin de semana. La primera estudiante que fue capturada cometiendo un acto no permitido para poder sacar ventaja en la prueba de ingreso, fue vista portando audífonos y una cámara en forma de botón camuflada entre su ropa para poder recibir información de la prueba. Tras ser descubierta, la estudiante se defendió alegando que un auxiliar de docencia le pasaba las respuestas por cierto monto de dinero, con el objetivo de rendir un buen examen y lograr ingresar a la Casa Superior de Estudios. Otro caso también se registró donde la madre de un estudiante se puso en contacto con una persona a través de las redes sociales y pagó una suma de dinero con la finalidad de que su hijo aprobara el examen de ingreso. El estudiante manifestó que quien les otorgó las respuestas del examen desapareció cuando empezaron a llamarlo después de haber sido descubiertos. Buscando enmendar su falta, el estudiante esperaba una oportunidad para dar nuevamente el examen, aunque no recuperara el dinero otorgado, a quien le manifestó les ayudaría. En el Departamento Legal de la Universidad informaron que ya sentaron dos denuncias. Lo hicieron los padres de familia que aseguran se sienten estafados y si se confirma que funcionarios de la universidad están involucrados, la Casa de Estudios Superiores se sumará a estas denuncias por el delito de corrupción. Ayer fue el último día de prueba y se estima que unos 25.000 postulantes rindieron el examen. Las autoridades informan que habrá otra prueba de suficiencia académica a mediados de año para las carreras semestralizadas y solo si hay un porcentaje significativo de postulantes que queden fuera, el rector o el vicerrector ponderarán la posibilidad del repechaje. ¿Qué les parece si fue el modus operandi de esos cinco estudiantes? Se presume incluso que fueron más que recurriendo a la tecnología más moderna que está vigente en el mundo, intentaron desde luego hacer fraude en la prueba de suficiencia académica. Hay varios entretelones en el asunto. ¿Están comprometidos docentes o administrativos de la Universidad Gabriel René Moreno? ¿Cuánto se pagó por ese servicio, entre comillas? ¿Cuáles son las sanciones legales que van a caer sobre los responsables? Varios temas y varias preguntas. Además, formularemos algunas de ellas a nuestro invitado en los estudios de Bolivisión en Santa Cruz. Allí se encuentra, lo van a ver enseguida en imagen, el doctor Freddy Pérez Chavarría. Él es, ya lo observamos, jefe del Departamento Legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Además de los detalles que brindamos en esa nota, cuéntenos algo más, por favor, sobre detalles que no hayamos mencionado respecto al modus operandi que aplicaron esos estudiantes para intentar hacer fraude en la prueba de suficiencia académica. Bienvenido, buenas noches. Aún no tiene el retorno correspondiente de audio nuestro invitado en la ciudad de Santa Cruz. Estamos haciendo los ajustes técnicos para que pueda responder a la pregunta que hemos formulado. Todavía no tenemos solucionado el problema, pero les prometemos resolverlo en los próximos instantes. El tema está ahí abierto y, desde luego, ha generado, me imagino, su interés. Antes, vamos a revisar los datos del tiempo. Ayer concentramos varios minutos del programa respecto al panorama de desastre que se presenta en el norte del Departamento de la Paz y también en otras regiones del país. Así que, por este contexto, es importante seguir la evolución de los datos del tiempo y medir cuál será su comportamiento en las próximas horas. Vamos al informe de Akiwater. 23 horas con 8 minutos. Datos para tomar en cuenta en las próximas horas respecto al comportamiento del tiempo. Volvemos ahora, así, con los problemas técnicos superados a la ciudad de Santa Cruz. Allí se encuentra, lo reitero, el doctor Freddy Pérez Chavarría, jefe del Departamento Legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Le reitero las buenas noches y la bienvenida y le formulo la primera pregunta. Además de los datos que mencionamos en la nota que presentamos en el inicio de hora 23, podría mencionarnos, por favor, algunos datos adicionales de cuál fue el modus operandi que ejecutaron los estudiantes para intentar hacer fraude en la prueba de suficiencia académica recurriendo a varios artilugios tecnológicos. Buenas noches, Juan Pablo, y a todo el país que ve este canal. En realidad, gente inescrupulosa ha hecho de que estudiantes con la desesperación de ingresar a la universidad hubieran ingresado con equipo muy sofisticado, como se dijo por ahí. Creo que ni los agentes secretos tenían ese tipo de equipo porque tenían auriculares demasiado pequeños que no se podían ver siquiera en el oído, que para poderlos sacar, ese equipo tenía que ser con pinza. A través del cual escuchaban precisamente las respuestas que le daban después de que con la cámara espía o minicámara ocultada en un botón podía hacer de que le despache las preguntas que aparecían en la pantalla de la computadora. Una vez obtenida la respuesta desde afuera, desde el lugar secreto que tenían esta gente, el estudiante respondía a las preguntas y por lo tanto tenía buena nota. Sin embargo, una vez se encontró ya a la primera persona, se pudo hacer un seguimiento y se encontraron cinco personas con este tipo de equipos, con cámaras u otros en vez de cámaras utilizaron el celular oculto, prendido en el pecho para que pueda la filmadora enfocar y enviar las imágenes de las preguntas pero con el auricular siempre en el oído para poder escuchar las respuestas que ellos necesitaban para responder ya a su examen. Entonces, se han descubierto estos cinco, aparte de eso, a otros tres jóvenes que también intentaron ya a través de celulares que eran transmitidas las respuestas también desde afuera. Esto ha hecho de que realmente haya mucha preocupación ya en el sistema universitario boliviano toda vez de que esto debe estar ocurriendo en todo el país y mucho más cuando se sabe de que esta gente ha estado haciendo un buen negocio porque están hablando de cobros entre 4.900 bolivianos, en los casos de medicina entre 1.500 a 2.500 dólares. Imagínense si sumamos 50 alumnos o 100 alumnos cuánto es la cantidad de dinero que están recibiendo. Entonces, a partir de la fecha ya se realice el repechaje o la próxima PSA vamos a tener que controlar, inclusive hacer una revisión minuciosa al estilo de la aduana o en el aeropuerto cuando se revisa si llevan algún equipo oculto en el cuerpo. Entonces, se va a tener que revisar para ya no permitir este ingreso a dar el examen con equipos sofisticados para hacer un examen fraguado. Más adelante vamos a hablar de un tema que usted mencionó en esa respuesta los posibles involucrados porque hubo unos responsables que intentaron cometer el delito los postulantes y también tuvieron un contacto al otro lado de la línea por presentarlo de alguna manera. Pero antes de ese tema, ¿cómo fue posible detectar la presencia de esos artefactos con los estudiantes? ¿Se observó nerviosismo, un comportamiento extraño? ¿Cómo se detectó la presencia de ese instrumental tecnológico? En el primer caso, la señorita que se descubrió que llevaba equipos de este tipo de equipos se la descubrió precisamente porque llevaba una ropa gruesa o manga larga en pleno día de calor, como hace acá en Santa Cruz y ella aguantaba esa calor sudando y aparte de eso ya demostraba nerviosismo por lo tanto que una vez terminó el examen, se procedió a revisar y es cuando se le encontró que precisamente en el botón de la blusa estaba ocultada una minicámara a partir de ese momento cuando la revisan que ven todos los cables prendidos en el cuerpo también ella misma ya indica que lleva un auricular dentro del oído entonces es cuando se descubre Los demás que se han podido descubrir es precisamente a través de algunas pistas que se hizo del celular de esta señorita cuando demostraba que había personas que tenían que dar en las fichas que tienen, en las boletas con las que ingresan daban la hora y el salón por lo tanto se los pudo ubicar a esos otros cuatro estudiantes a través de la misma información que proporciona la señorita si no hubiera sido eso tal vez no nos hubiéramos percatado porque estaban bien disimulados, estaban bien controlados inclusive habían contratado algunas becas, trabajos que son estudiantes que estudian y reciben un pequeño salario de la universidad también estaban contratados por la gente de afuera para que sean los encargados de proteger a estos estudiantes para que no sean descubiertos sin embargo ya esa gente ya han sido despedidos y serán procesados dentro de la justicia universitaria Ahora, de acuerdo a informes oficiales de la propia Universidad Autónoma Gabriel René Moreno aproximadamente 25.000 estudiantes rindieron la prueba de suficiencia académica ¿Es posible que hayan existido otros casos además de los ocho que han sido detectados considerando ese universo tan amplio? Sí, es posible que muchos no hubieran sido descubiertos y hubieran vencido del examen ya que la señorita cuando se la encontró indicó que en el lugar donde le colocaron los equipos había visto una especie de 100 equipos que estaban esperando gente que tenían que colocarse en esa situación Puede ser que tal vez a último momento hubieran desistido de ingresar pero tenían que haber mucha gente de esto pero lo que se ha descubierto han sido solamente posteriormente los cuatro ciudadanos que llevaban ese equipo de comunicación y no se encontró a los otros Puede ser que hubieran desistido ya que también se hizo un allanamiento una casa donde decía que habían los equipos pero no se encontró ya los equipos porque seguramente ya percatados de la investigación han tenido que darse a la fuga y por lo tanto no se encontró esos equipos pero supongo que antes de la señorita porque esto fue el día sábado el examen comenzó el día viernes y hubieran pasado ya varios con ese sistema sin que hubiéramos descubierto nosotros creo que ellos han pasado así con ese tipo de examen Ahora doctor, esa es una línea de responsabilidad la principal desde luego la de los estudiantes pero quienes más estaban involucrados al otro lado de la línea quienes daban las respuestas quiénes eran tal vez docentes de la universidad gente organizada en algún centro tecnológico que proporcionaba información que se ha avanzado en la investigación en este aspecto Hasta el momento se tiene identificado a un auxiliar de cátedra que fue en el primer caso inclusive la señorita sentó la denuncia contra esa persona contra él mismo la universidad tiene que ampliar la denuncia hoy día se ha estado haciendo el trámite precisamente para adherirse a la denuncia de la señorita ya que la señorita en este momento está como víctima de la estafa porque no ha pasado el examen y ha pagado 4.900 bolivianos en ese proceso la universidad al ser este ciudadano funcionario público tiene que adherirse ya por delitos de corrupción pública contra el otro ciudadano de la otra denuncia del otro hecho ocurrido el día domingo todavía no tenemos datos realmente si es funcionario o es una persona particular para que veamos qué tipo de delitos vamos a plantear como denuncia sin embargo se está trabajando en ello la policía está haciendo las investigaciones el ministerio público también ha prestado su colaboración por lo tanto vamos a seguir este caso hasta que a estas personas sean imputadas y enviadas a la cárcel de Palma Sola porque están jugando con la suerte de la juventud ansiosa de estudiar, de ser profesional de ser alguien en este país y están usufructuando llenándose los bolsillos a costa de los estudiantes es el curso legal que se va a aplicar para las personas involucradas en el otro lado de la línea pero en el caso de los estudiantes me imagino y creo que se ha dado la información al respecto estarían inhabilitados para presentarse a cualquier prueba de admisión en cualquier universidad del sistema universitario nacional es verdad, pregunta uno y pregunta dos simplemente se queda en esa sanción la imposibilidad de posturar alguna universidad o se abre también un proceso penal contra ellos en primera instancia la sanción ha sido anularles el examen de este PCA 2019 posteriormente van a ser procesados dentro de la justicia universitaria y en el cual se solicitará que sean sancionados con la inhabilitación para poder presentarse en cualquier otra universidad nacional del sistema universitario público ya que están ocasionando un daño a la integridad si se quiere al prestigio de la universidad por lo tanto se va a pedir que no pueda ingresar por lo menos durante dos años en el sistema nacional universitario esta sanción inicial no es algo benigna dos años de prohibición para postular a alguna universidad no digo que desaliente a quienes quieran recurrir a este delito pero no es precisamente una sanción que pueda hacer temblar a muchos estudiantes respecto a tomar esta posible decisión bueno considerando que los estudiantes pues en este momento por su desesperación han acatado lo que algunas personas mayores han hecho tal vez los padres han sido los que han pagado y otros son los que han recibido y considerando que dos o tres años de perjuicio en el estudio es mucho entonces pero lo que se va a hacer es la sanción por ser estos estudiantes y de haber aceptado una oferta de algo ilegal que se le va a sancionar de la prohibición o la limitación de poder ingresar a la universidad pública en este momento por lo menos contra ellos no existe un delito tipificado dentro del código penal por eso es que se está haciendo una sanción administrativa sin embargo contra las personas que han organizado que han proporcionado los equipos y han cobrado dinero si existe la tipificación suficiente en el código penal para poder seguir el proceso correspondiente para concluir doctor Pérez su recomendación final ojalá se pueda hacer reflexionar a quienes están tentados de cometer este delito tal vez sea difícil pero sus palabras pueden ser importantes en este sentido sí en primer lugar advertir a todas esas empresas o institutos que están alrededor de la universidad ofreciendo cursos de PCA y al mismo tiempo ofreciendo precisamente este tipo de examen amañado si podemos llamarle si vale el término que también ellos obtengan a estar difundiendo este tipo de situaciones porque van a ser procesados ya que se les está haciendo un seguimiento como se hizo en el primer caso antes que comience el PCA se aprendió a unos jóvenes cobrando precisamente para facilitar el PCA entonces se les hará el seguimiento correspondiente será procesado y advertirles a los estudiantes y padres de familia que no caigan en este tipo de fraude porque van a gastar en vano su dinero y aparte que no van a pasar el PCA porque van a ser controlados ahora se va a tener otro tipo de control ya al ingreso al aula donde no puedan ingresar ni con celular ni con ningún equipo que va a ser detectado inclusive vamos a tener que hacer comprar detectores de metales para ver que es lo que están llevando adheridos al cuerpo y sería en vano que estén pagando a estos señores que cometen delitos y ganan dinero a costa de la universidad y a costa del deseo de superarse de los estudiantes muchas gracias ha sido la participación valiosa desde los estudios de Bolivisión Santa Cruz del doctor Freddy Pérez Chavarría jefe del departamento legal de la universidad autónoma Gabriel René Moreno un tema que preocupa quizás haya que añadir que todo esto lleva a un auto engaño podrán superar la prueba académica a través de cualquier tipo de trampa tecnológica muy avanzada quizás no pero en el fondo se están auto engañando es una mentira que se la asimila y que en su carrera universitaria va a tener un costo porque quien comienza así desde luego no puede acabar de mejor forma pero esto de la tecnología ha provocado la preocupación de otras casas superiores de estudio en el caso de la ciudad de La Paz se ha detectado un caso menor las ventajas entre comillas de la tecnología que permiten cometer algún tipo de trampa exámenes pruebas en fin recurrimos a un ejemplo nos cuenta ese caso Yuvinka Dos Alves en la siguiente nota aproximadamente 5 mil bolivianos es lo que pagó un estudiante del departamento de Santa Cruz para que una persona le dictara a través de un audífono las respuestas de un examen de prueba de suficiencia académica ante esta situación el rector de la universidad mayor de San Andrés Waldo Albarazín se pronunció al respecto La única manera de evitar justamente situaciones que pueden generar hasta un escándalo público es adoptando todas las medidas necesarias tendientes a evitar que el alumno caiga en la tentación de buscar algún mecanismo fraudulento No solo es la estudiante sorprendida en el acto irregular sino que le estaban pasando información otras que probablemente tengan vinculación con la institución Está claro que las sanciones a este estudiante no pueden darse por la universidad puesto que no era alumno regular Como no ha ingresado todavía a la universidad entonces no está bajo la jurisdicción universitaria para aplicarle un proceso universitario ¿no es cierto? Entonces en este caso lo que tiene que hacerse es evidentemente dependiendo de la dimensión del hecho porque hasta eso puede derivarse hasta el ministerio público en este caso por ejemplo si quienes estaban ayudando entre comillas a la estudiante al acto fraudulento y esas personas si pertenecen a la universidad obviamente deben ser objeto del proceso disciplinario respectivo Pero seguro se preguntará ¿quiénes son los directos responsables de este tipo de irregularidades? La autoridad señala que es el director de cada carrera Tú sabes en cada facultad hay un director de carrera por tanto si estamos hablando de una determinada unidad académica el director de la misma es el responsable tiene que estar verificando conjuntamente el docente encargado de la recepción de los exámenes que el momento del ingreso del estudiante a las salas donde se están recibiendo las pruebas es ahí donde tienen que tomarse los recaudos de entrada yo creo que debería saber ese estudiante que no va a poder llevar un celular no va a poder llevar ningún otro aparato que genere susceptibilidad ¿no es cierto? Ante esta situación se dio a conocer que desde ahora se tendrá más control en el momento en que una persona quiera rendir un examen de ingreso a la universidad pública los comentarios del director de la UMSA en realidad en relación al caso que les contamos en principio en Santa Cruz a ese conjunto de elementos que han generado las reacciones que hemos conocido a través de dos notas y de una entrevista fue el primer tema de hora 23 al cual ponemos punto final tenemos mucho más para ustedes pero todo llegará tras la siguiente pausa son las 23 horas con 28 minutos continúa la tragedia en el norte del departamento de la paz en esa parte del camino entre la paz y Caranavi felizmente en las últimas horas no se han registrado más víctimas se han inaugurado por otra parte los vuelos solidarios entre la paz y Rurgenavaque luego seguirán otros a otras zonas de desastre en este panorama de pesadumbre para cientos y miles de bolivianos en las regiones afectadas ha surgido una foto que de verdad ha conmovido a todos los bolivianos la vemos enseguida una foto que puede ser denominada como viral la ven a la izquierda se trata de una imagen captada por el fotógrafo Javier Mamani vemos a un bombero que rescata el cuerpo ya lamentablemente sin vida de una niña de 8 años de edad que contó el fotoperiodista que sacó esa imagen lo dijo todo en una frase se me ha roto el alma y que se podría decir al ver una imagen como esta y la ilustración la que se encuentra en el lado derecho de su pantalla también ha generado igual tipo de comentarios conmovedores se trata de un dibujo que fue elaborado por el artista Miguel Mealla que recrea ese momento y convierte a esa niña en un ángel porque seguramente ya lo es estará en el cielo protegiendo a su familia luego de haber abandonado este mundo en circunstancias tan tristes y tan dramáticas una fotografía por lo tanto que resume la tragedia que han vivido decenas de bolivianos son 15 los muertos hasta el momento ojalá no sean más y la información la imagen en este caso la fotografía y un dibujo su capacidad de expresar tanto y tanto sentimiento a través de estos rasgos vamos ahora a otro tema en hora 23 uno de los que les presenté al inicio del programa la marca o más bien la marcha de la billetera móvil ese concepto y ese proyecto que se gestó a finales del año pasado para pagar a través de un 15% del doble aguinaldo varios productos los que sean considerados como necesarios por quienes cuentan con esa billetera móvil en las últimas horas se han dado importantes datos estadísticos sobre la marcha el movimiento económico los sectores en los que la gente más ha gastado en sus compras conoceremos algunos de esos detalles con la presencia y la palabra de Saturnín Ramos Ramos él es viceministro de la micro y pequeña empresa ¿cómo está viceministro? buenas noches buenas noches Juan Pablo agradecido por el espacio que nos estás cediendo para poder socializar los avances que se han generado en cuanto al doble aguinaldo a propósito justamente de la palabra que he mencionado avances cuéntenos en principio cuánto ya han gastado los bolivianos a través de su billetera móvil bueno lo que hemos podido extractar en un resultado primicial es que tenemos aproximadamente 35 millones de bolivianos que ya nuestros beneficiarios del doble aguinaldo ya habrían comprado producto hecho en Bolivia esto a partir de qué fecha entiendo principios de la gestión ¿verdad? de enero en realidad las primeras pruebas en cuanto al trabajo de la AGETIC se ha ido generando desde el primer día de enero y a partir de ahí haciendo pruebas porque es un sistema nuevo es un trabajo nuevo que se ha conjuncionado con el Ministerio de Economía AGETIC y el Ministerio de Salud Reproductivo y más al Ministerio de Economía para poder ver realmente cómo iba a resultar este trabajo conjunto entonces 35 millones de bolivianos ya gastados entre principios de enero y principios del mes en curso febrero ¿cuál es la estimación? hay una cifra precisa del monto total que los bolivianos van a gastar a través de la billetera móvil ¿cuál es esa cifra? bueno en realidad dentro de la función pública se ha estimado aproximadamente más de 335 millones de bolivianos que está a disposición para consumir lo que se ha hecho en Bolivia pero también tenemos a partir de fines de marzo ya el incremento de las empresas privadas que se han acogido a lo que es el espacio suficiente para poder cumplir su obligación con el tema del doble guineado enseguida le voy a formular algunas preguntas sobre este tema el de las empresas privadas pero antes la cifra total puede ser gastada en qué periodo ya se dio la información de que la gente no tiene que apresurarse puede gastar el dinero de su billetera móvil durante qué tiempo todo el año algo más si en realidad desarrollar el sistema ha sido un poco complejo es la primera vez que se experimenta este tipo de trabajo y que en ese trabajo conjunto hemos visibilizado que hay una necesidad de primero concientizar a la gente segundo formarles en lo que es el manejo de la aplicación tanto al proveedor como al beneficiario eso nos ha dado una mirada de que tenemos que planificar ferias en varios intermedios se ha planificado en primera instancia en tres espacios una que acabamos de terminar el domingo 3 y que en este caso Cochabamba y el Alto ha pedido una ampliación de unos días más hasta el 10 de febrero donde objetivamente van a estar cumpliendo la venta directa en el Alto en el Polideportivo en Cochabamba en el Codesur en la parte norte del Estadio Capriles donde siguen trabajando en la comercialización de sus productos y decirle de que a partir de ahí ya esta mañana de forma oficial nuestra ministra ha lanzado una segunda versión para consolidar que pues inicialmente lo van a consolidar también nuestra hermana ministra y respecto al plazo máximo para gastar los recursos de la billetera móvil estamos fijándonos para los meses de octubre septiembre agosto septiembre más o menos aproximadamente pero también en este trabajo integral no solamente se está tomando en cuenta a los artesanos a las micros pequeñas y medianas también están las grandes que tienen una capacidad de llegar a la sociedad y que posiblemente también eso acelere acorte el tiempo en el tema de consumo hablemos ahora de los sectores particulares donde la gente está gastando más su dinero entiendo que por el momento de los 35 millones la mayor parte de esa cifra 14 millones de bolivianos han sido destinados a la industria del cuerpo me imagino carteras zapatos cinturones es así si en realidad el potencial que se tiene en la paz y en otros departamentos como Cochabamba se ha visibilizado el tema del cuero y especialmente el tema del calzado que ha resultado importante lo que es la eficiencia de nuestra población estamos preocupados de tener buenos calzados en principio entonces bueno creo que el trabajo esforzado y meritorio que tienen nuestros artesanos nuestros trabajadores del sector cuero ha demostrado que también hay capacidad de tener un producto de calidad entonces primer lugar en ventas la industria del cuero el segundo lugar cuál es el área que está siendo ocupada en la preferencia de los compradores alimentos que por naturaleza nuestra población toma previsiones en el tema de lo que es el consumo diario cuánto se ha gastado en alimentos bueno tenemos aproximadamente 5 millones aproximadamente muy bien otra importante entiendo es la de textiles ropa y otro tipo de productos del área si en realidad es otra de las distancias es otro potencial que se tiene a Santa Cruz en Cochabamba en La Paz y en los otros departamentos que complementan lo que es la manufactura textil pero una característica que hay que hacer notar la característica de Al Alto también consolida el tema de lo que es el potencial de la fibra natural la fibra de alpaca ha tenido muy buena adquisencia para poder mostrar lo que es la población y consumo también ahora hablemos de algunos sectores del área privada la normativa establece mientras vemos en imagen algunos de los productos en cuanto a textiles que están siendo ofertados en las distintas ferias y que están ofrecidos en los puestos autorizados para gastar el dinero de la billetera móvil allí vemos por ejemplo un calzado para el uso de quienes estén interesados en la práctica del deporte o simplemente quieran tener un zapato muy cómodo también veíamos algunas chamarras muy útiles para la próxima etapa de frío que se avecina incluso para estos días de lluvia allí algunos otros ejemplos productos que ofrecen los productores y la industria nacional para quienes estén interesados posiblemente en ellos le decía viceministro en varios sectores del área privada aún no se ha organizado con sus trabajadores el pago del 15% que corresponde a la normativa del gobierno existe un plazo hasta el mes de marzo que están haciendo de acuerdo a la información que usted tiene los empresarios privados para organizar la carga de ese 15% del segundo aguinaldo para sus trabajadores bueno muchas de las empresas se han acogido a la normativa de tener la posibilidad de tener un espacio suficiente para poder cumplir esa obligación y en ese marco las empresas en una primera instancia han hecho el depósito correspondiente a la cuenta del Ministerio del Salud Productivo pero faltaba complementar lo que son las planillas específicamente y es más algunas ETAS estamos hablando de gobiernos municipales distantes en lo que es el área urbana también han cumplido en el depósito pero faltaba consolidar las planillas y en este caso han estado haciendo llegar día tras día y estamos sumando las carpetas correspondientes para poder generar a la dirección administrativa para poder visibilizar qué municipios qué entidades privadas han cumplido con la consolidación de planillas el plazo es el mismo que para el pago del segundo guinaldo es decir finales del mes de marzo para esa fecha debería estar ya descargada toda la información y a disposición de los empleados del sector privado la billetera móvil es así es así en realidad el último día de marzo estaríamos ya teniendo un monto específico tanto del sector privado como del sector público haciendo una sumatoria en este momento del sector público tenemos 335 millones más lo que se va a sumar seguramente lo vamos a venir a informar en su etapa cosas pendientes para decir específicamente cuánto se ha generado en lo que es la billetera móvil o los beneficiarios en el monto total del 15% una duda más respecto al sector privado en algún momento se habló de la posibilidad o de una posibilidad alternativa es decir que no sea solamente la billetera móvil sino la probabilidad de un acuerdo entre partes los empresarios y sus trabajadores para que ellos tengan una opción X para gastar el 15% de su segundo aguinaldo es esto posible o la única vía para el gasto del 15% del segundo aguinaldo es la billetera móvil en el sector privado de acuerdo al criterio administrativo de una empresa privada han generado esos acuerdos se ha dado el espacio suficiente el criterio suficiente para que ellos también consensúen el tema de la forma del cumplimiento de esta obligación y en este caso muchos de los que han venido a las ferias han venido a comprar productos pero ya exigiendo una factura para poderse descargar de ese 15% con la empresa que le ha cancelado el 100% de su doble guinaldo entonces existe la posibilidad de otras alternativas a la billetera móvil en el sector privado se le ha dado la normativa dice claro un acuerdo interno que se ha posibilitado para que ellos puedan cumplir con esa obligación y reiterando a riesgo de ser insistentes y cargosos que el plazo máximo es hasta el último día de marzo si en realidad el 29 de marzo estaríamos ya cerrando y teniendo el parámetro exactamente del monto que vamos a tener para disponer en el tema de lo que es la compra hecha en Bolivia queda claro el panorama en el sector privado volviendo al tema de la preferencia de los bolivianos usted cree por la información que cuenta que la industria nacional ha respondido a las exigencias de calidad del público y de los clientes que tenían la posibilidad de comprar productos a través de la billetera móvil bueno creo que lo que hemos podido observar es que el beneficiario también ha tenido suficiente criterio de apoyar a lo que se lo ha hecho en Bolivia pero también ha buscado lo que le agrada lo que le gusta y ha visto lo conveniente el producto escogerlo en principio en principio había cierto temor a que la oferta de productos sea muy limitada creo que se ha despejado esta incertidumbre en realidad el poco capital que tienen las micro y pequeñas empresas en cuanto a su capital de operaciones daba ese criterio esas dos o veinte días que hemos tenido como experiencia también hemos empezado a cubrir las cuentas de a poco y eso ha dado a que ellos puedan generar movimiento hasta el día de mañana yo creo que ya van a tener en sus cuentas casi el 100% y ya después va a ser en forma periódica semanal que se va a hacer el depósito de todas las ventas por las estadísticas que ustedes manejan ya nos decía se han gastado hasta el momento 35 millones de bolivianos ¿hay algún dato de porcentajes respecto a qué proporción se ha gastado en productos de la gran empresa de la mediana y de la pequeña? Sí, en realidad en los montos específicos hemos podido establecer que las empresas del Estado han vendido aproximadamente 3 millones y medio después tenemos la empresa grande ha vendido 12 millones estamos con la micro y pequeña empresa que ha vendido 12 millones aproximadamente la mediana unos 5 millones y tenemos consolidado que algunas pequeñas un millón aproximadamente Para finalizar Viceministro reiteremos la recomendación de donde la gente puede encontrar información sobre las empresas que ofrecen productos para el gasto de los recursos de la billetera móvil En la visita de las ferias que hemos consolidado tanto en el Chuckyago Marca en el Polideportivo y en los otros escenarios a nivel nacional han podido también hacer contacto específicamente de cómo poder establecer un trabajo conjunto o sea uno que necesite un mueble que tiene un costo de 3 mil 2 mil bolivianos han hecho un contrato de trabajo la billetera móvil ha sido un anticipo para asegurar el trabajo y que el beneficiario ya visita la unidad productiva para consolidar su producto o sea hay esas ventajas de un relacionamiento abierto de productor a consumidor y además está disponible una dirección de una página web para que la gente consulte vea la lista de oferentes y seleccione el producto de su preferencia desde luego inclusive poder ver el costo aproximado un costo referencial para poder ver si está a su alcance en el cierre viceministro alguna recomendación adicional que no hayamos mencionado en los minutos precedentes si en realidad invitar a los hermanos que en su momento han dudado de esta metodología de trabajo que se ha consolidado a los proveedores específicamente seguimos apelando a la incorporación de algunas unidades productivas que todavía aún siguen persistiendo en la invisibilidad o sea que sean visibles para poder acogerse este beneficio y ser potenciales en cuanto a lo que va a ser la recuperación del mercado local información datos y estadísticas sobre la marcha de la billetera móvil la presencia del viceministro de la micro y pequeña empresa Saturnín Ramos valoramos una vez más su presencia en el proyecto bueno agradecido Amparo y a sus órdenes muchas gracias son las 23 horas con 55 minutos es bueno de tiempo en tiempo aunque debería corresponder a una frecuencia mayor ocuparnos de presentaciones de publicaciones académicas que contribuyen a fortalecer el conocimiento sobre la realidad boliviana es el caso de la publicación sobre la cual vamos a hablar en los próximos instantes se trata de una obra titulada consecuencias políticas de la migración interna su autora es Carmen Ibañez que nos visita aquí en hora 23 como está Carmen buenas noches buenas noches Pablo permítame dar algunos detalles de su trayectoria usted de su trayectoria usted es socióloga y economista titulada en la paz obtuvo un doctorado de ciencias políticas en la universidad de Rostock en Alemania actualmente es docente e investigadora en el instituto de arqueología y antropología cultural de la universidad de Bonn también en Alemania que la ha traído en principio a la paz muchas gracias estoy en la paz por una invitación del CEPIS de la universidad mayor de San Andrés para dictar un curso en el área de posgrado en el doctorado en principio esa es la razón de mi corta estancia en Bolivia y me contaban desde comenzar la entrevista a propósito de esta primera intención surgió la idea de presentar la publicación que he mencionado si es una estoy muy emocionada muy feliz de que el libro haya tenido una primera acogida y surge la invitación de la universidad mayor de San Andrés de hacer una presentación el día jueves en la noche en el salón de honor y poder presentar el libro y ponerlo a consideración de mis colegas de mis compatriotas bolivianos una obra que ha tenido también acogida en los países anglosajones en Estados Unidos y en Alemania y en el que trato la realidad boliviana pero desde una mirada científica y académica se trata de un ensayo académico si este libro en realidad es producto de mi tesis doctoral una tesis doctoral que he trabajado en ciencias políticas en la universidad de Rostock pero que tiene herramientas metodológicas de la historiografía y también de un análisis sociológico estos antecedentes tanto personales como profesionales eran importantes para comenzar a hablar de la obra en sí si tuviera que expresar a manera de un abstract lo que apunta como contenido central su publicación ¿qué nos podría decir? Lo que puedo decir básicamente estoy hablando de la migración de las tierras altas a las tierras bajas estoy hablando de un hábitus de migración que tienen las tierras altas ya desde antes de la llegada de los españoles estoy hablando del 21.060 estoy hablando de los mineros relocalizados estoy hablando del despertar de la conciencia política que el inmigrante asume no en el lugar de donde sale sino en el lugar de donde llega este estudio me ha permitido no solamente mirar comprender la realidad boliviana sino que ha servido de interés a otros científicos por ejemplo en Estados Unidos para comprender el voto étnico entonces puedo decir con mucha alegría que el modelo que he desarrollado universidades en Estados Unidos están hablando del caso boliviano porque he podido a través con este bueno el libro refleja este estudio hacer un estudio o mostrar a través del lenguaje científico y académico las estadísticas de lo que significa el voto étnico en el impacto político de un país ahora en el mundo académico se dice que toda investigación lleva a un hallazgo ¿cuál cree usted que ha sido el hallazgo o la principal contribución de este trabajo? uno demostrar que la teoría del capital social Bolivia puede ser un caso que va a rebatir esta teoría a través de la teoría del capital social se ha estudiado el tema político en Italia y en Estados Unidos y Bolivia puede ofrecer un otro panorama y por otro lado demostrar que el cambio social y político que el país tiene es sin duda una consecuencia de la migración interna en Bolivia de las tierras altas a las tierras bajas y me concentro en el caso de Tarija y Santa Cruz también ha considerado la migración que se registró en 1985 o a partir de 1985 con la relocalización el cierre de muchas empresas mineras y la llegada al alto de la paz de cientos de mineros que conformaron un núcleo urbano que luego tuvo una gran resonancia en el escenario social y político del país indudablemente esto es uno de los puntos para mí de inflexión en el país no solamente veo cuatro casos veo el Chapare veo el Alto veo Tarija veo Santa Cruz es precisamente este punto de inflexión que va a generar un cambio en lo que 20 casi 30 años después vamos a hablar del cambio de estructura política en el país justamente a propósito de este concepto esa migración ha generado algún tipo de conducta política uniforme en los migrantes se han identificado por ejemplo más con tendencias que corresponden al populismo o cuál ha sido el punto de concentración de su interés político mi punto de interés va más al tema del interés político más del tema de a qué partido van a votar lo que me interesa es el cambio de votantes a candidatos el tema que me interesa es mirar el tema de conciencia política que asume el boliviano de a pie no me concentro tanto en cuál va a ser la marca la tendencia ideológica sino el despertar político recuerde que uno de los problemas más fuertes que tenemos en Europa Central y también en los países anglosajones es el tema de la falta de interés política en el tema político y Bolivia es precisamente uno de los campos más ricos para este estudio el interés político del votante medio entonces esto nos permitiría decir por ejemplo que el emigrante en Bolivia en los casos que ha mencionado se ha convertido no solamente en un simple votante sino en un actor y en un protagonista de la política boliviana en qué sentido precisamente eso eso es lo que demuestro en qué sentido en el sentido de que el interés político el interés del votante medio boliviano es una de las cosas que puede ser que aquí pasa desapercibida pero es un tema que a nivel en la comunidad científica internacional llama mucho la atención el tema y es un caso tal vez cotidiano usted llega a Bolivia en el alto toma un taxi y usted puede tener una conversación política con el taxista como la tendría con un profesor universitario de ciencias políticas en otro país el interés de todos y cada uno en la que se construye la política es un caso es un tema que no pasa desapercibido en la comunidad científica internacional este sin embargo no será un simple interés o una preocupación ciudadana el ejemplo del conductor más que una profunda reflexión política sobre lo que pasa en determinada coyuntura precisamente ese es el punto pero si usted mira realidades como la española si usted mira realidades como la italiana puede entender que no pasa solo de una preocupación normalmente el votante medio boliviano también hace una lectura de su historia Silvia Rivera trata por ejemplo una investigadora boliviana está hablando de las memorias cortas y las memorias largas y la forma como se activan en el votante es una forma interesante para ser estudiada la conciencia política entonces evidentemente el tema de las necesidades nos llevan a estas reflexiones pero no por ello pasa desapercibido este interés político del votante medio boliviano ahora usted nos decía que su investigación no ha apuntado específicamente a desentrallar las preferencias políticas de esos migrantes pero es posible en base a los indicios que ha recogido establecer una línea de comportamiento político de los migrantes digamos han apuntado mayormente a tendencias populistas o han tenido una conducta oscilante entre posiciones de centro izquierda o derecha eso es una de las preguntas que dejo para una continuación del libro el libro está escrito el foco de investigación es hasta el 2010 y es una de las preguntas que lanzo es una de las preguntas que dejo para los futuros investigadores para la gente que quiera concentrarse más en el tema pero queda el mensaje que usted mencionaba los migrantes han dejado de ser simples espectadores o partícipes secundarios del país para convertirse en protagonistas de las decisiones políticas de toda Bolivia evidente si eso y por otro lado lo que estoy diciendo es que hay que estar muy atento a las migraciones porque las migraciones internas de un país y no solamente toco el caso boliviano también toco el caso del tema alemán son o nos pueden dar indicios son puntos desde donde podemos agarrarnos para investigar mucho más y hacer escenarios políticos las ciencias políticas trabajan mucho con escenarios y nos sirve como escenarios predictorios de lo que puede acontecer en el panorama político sobre migraciones que implica el fenómeno de que miles de bolivianos estén dejando el área rural y se estén concentrando en sectores urbanos bueno es un efecto a nivel mundial es un efecto que preocupa a las instituciones que en el tema el tema de las urbanizaciones en el caso que yo trabajo trabajo además un tema que no pasa desapercibido y es el tema de que normalmente la idea de la migración es que la gente muda a lugares o migra a lugares más urbanos en el caso del 21-060 se da hay otro efecto recuerde que los mineros vienen de ciudades que estaban mucho más pobladas mucho más cercas de la definición de urbanidad y van a ciudades como Tarija que en los años 80 estaban lejos de ser una ciudad dentro de lo que se concibe como urbanidad entonces es precisamente este caso que nos llama la atención el migrante no siempre migra a ciudades más urbanas el migrante puede convertir su lugar de migración en un lugar más urbano y esto es uno de los puntos que llama la atención en las teorías que estamos trabajando sobre migración interna en el caso boliviano respecto al trabajo de campo una pregunta que quizás debí formular al principio usted radica en Alemania ¿qué tiempo le dedicó a explorar datos en contacto directo con la gente aquí en Bolivia? el doctorado me ha llevado a hacer 5 años he estado cada año por lo menos 4 o 3 meses en Bolivia pero obviamente yo soy boliviana yo he estudiado en este país yo he pasado mis clases en la UMSA en la Católica en la Universidad Católica y esos conocimientos se quedan eso es lo que llevamos obviamente he estado en Tarija que es el lugar básico de mi centro de estudio aunque mi lectura de referencia en Santa Cruz he pasado mucho desde el contacto pero mi presencia en Alemania ha sido también recojo mucho de haber estado en Alemania el tema de asumir o mirar tener otras perspectivas el tema de haber aprendido de la ciencia alemana sin embargo creo que el libro cuando lo lean pueden ver que mantiene mucho esta mirada la ciencia nos exige a los científicos una distancia es difícil en un país y es difícil siendo boliviano cumplir a la regla esta distancia se puede ver yo creo mi irreverencia se puede ver mis preguntas políticas se puede ver mucho de mis interpelaciones al sistema político boliviano esperemos que esta breve conversación haya despertado el interés de muchos de nuestros televidentes para asistir a la presentación del libro y si no ha sido posible desde luego para adquirirlo y estudiarlo recordamos la fecha de su presentación el 7 de febrero que es jueves a las 7 de la noche la invitación está hecha en el salón de honor de la universidad de la UNSA para la presentación del libro la discusión con otros colegas y académicos bolivianos como alemanes muy bien ahí está la hora y la invitación para sumergirse en ese apasionante mundo de la investigación particularmente en el sector de la migración muchas gracias Carmen por su visita 0 horas con 10 minutos que tal si revisamos tweets importantes en las redes en las últimas horas comenzamos con este tweet de la subdirectora de página 7 Mary Baca el tema de la nacionalidad chilena de la madre de la presidenta del senado Mary Baca apunta critiqué con dureza al MAS cuando se ensañó con el periodista Raúl Peñaranda por tener madre chilena ahora hago lo mismo con quienes atacan a Adriana Salvatierra por tener madre chilena como es el MAS que atacó a Raúl en el pasado para defender a Adriana ahora se pregunta Mary Baca el segundo tweet de la comunicadora Sandra Ivana Mayo sobre la tragedia sobre la tragedia que se registró en Karanavi y el panorama de desastres en el país ella escribió lloré por esas almas perdidas en la profundidad del deslizamiento en Karanavi y por quienes están allí en silencio recogiendo cuerpos ellos merecen nuestro agradecimiento de pie porque están donde nadie está alzando huesos destrozados junto a sueños hechos trizas vamos al panorama internacional el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidió y este comentario punto aprobado desde la asamblea aprobamos la ley del estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la constitución con la que sentamos las bases para regir la transición democrática una vez cese la usurpación en Venezuela y el último tuit uno que corresponde al periódico El País de España un comentario sobre un criterio del Papa Francisco dice El País Francisco cree que las mujeres todavía son tratadas como segunda clase y reconoce que hay curas que abusan de las religiosas sexual y laboralmente el maltrato de las mujeres es un problema yo diría que la humanidad aún no ha madurado palabras del Papa Continuamos con hora 23 y nos vamos a ocupar ahora del siguiente tema la puesta en marcha de la denominada primera encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades crónicas cuáles son las características de esta encuesta cuáles son sus objetivos por qué debería interesarnos a todos los bolivianos contamos con dos invitadas para conversar de este asunto la primera le doy la bienvenida a mi derecha la doctora Catherine Bustina responsable del programa nacional de enfermedades no transmisibles del ministerio de salud ¿cómo está doctora? muy buenas noches muchas más gracias por la cobertura aquí estamos visitándolo para informar a la población sobre la importancia de esta encuesta como lo ha mencionado pues sabemos que cada vez estamos cambiando más el perfil epidemiológico a nivel mundial y Bolivia tampoco está al margen de este cambio entonces ahora estamos incrementando todas las enfermedades no transmisibles dentro de ellas nos referimos a cáncer diabetes enfermedades cardiovasculares enfermedades respiratorias y es por eso que hemos venido hoy día para hablarles un poco sobre la encuesta que vamos a realizar a nivel nacional gracias por el adelanto de la información complementaremos enseguida los detalles decía dos invitadas la segunda Lenia Condori técnico del programa ¿cómo está? bienvenida muy buenas noches a la población también quizás informarles ahora de la actividad que estamos realizando y pedirles la colaboración para que podamos seguir llevando a cabo las encuestas muy bien con esta presentación doctora ¿cuál es el objetivo de la encuesta que entiendo ha comenzado a ser desarrollada en septiembre del año pasado ¿verdad? sí hemos iniciado ya en realidad esta encuesta se ha iniciado tiene varios pasos pero ya la recogida de datos la estamos realizando desde enero de este año pero sin embargo o sea el objetivo de esta encuesta es básicamente contar con una base de datos de una fotografía de cómo estamos como país en las enfermedades crónicas que ahora están aumentando nosotros en el país todavía no tenemos datos fidedignos y por eso es que estamos realizando esta encuesta que está relacionada básicamente con los factores de riesgo que están ligados a las enfermedades crónicas ¿cuáles son estos factores de riesgo? antes quizás ¿cuáles son las enfermedades crónicas más presentes en el país? las más presentes estamos hablando de la diabetes del cáncer de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades perdón cardiovasculares y las enfermedades respiratorias crónicas ahora sí ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden generar o desarrollar esas enfermedades? pueden desarrollar por factores de riesgo estamos hablando del sedentarismo la inactividad física la mala alimentación el consumo exagerado de alcohol y el consumo también de tabaco es decir algunas prácticas frecuentes en gran parte de los sí en gran parte de los sí son prácticas como usted lo ha dicho que se pueden evitar o que se pueden medir ¿no? y justamente creo que nosotros el objetivo principal es tener una fotografía de cómo estamos nosotros como país en el tema de factores de riesgo para tomar medidas ¿no? políticas y crear entornos favorables para las personas en el ámbito nacional ha quedado muy claro el tema de las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo Lenia ¿cuáles son las características técnicas de la encuesta? ¿hasta cuándo se va a realizar? ¿qué población va a cubrir? ¿se va a ejecutar en todos los departamentos? datos vinculados a este tema por favor bueno esta encuesta se está llevando en los nueve departamentos hemos comenzado como indica desde el 8 de enero y ya se está cubriendo en áreas rural e urbana en los nueve departamentos estamos trabajando justamente con nuestros responsables departamentales que también es mucha la colaboración y con lo que es personal sedes personal de mi salud y más que todo también los encuestadores que es una entidad privada que está haciendo ahora la encuesta que es Agbar ellos están haciendo la recopilación de datos ¿cuál es la población tipo la muestra a la cual se dirige la encuesta? se está tomando la población de 18 a 60 años pero también es con una valoración de un monitoreo aleatorio que se ha hecho no es a toda la población obviamente nuevamente es de cargarles son UPMs que le decimos unidades de muestra que tenemos y directamente ahorita en La Paz estaríamos como con 130 UPMs a nivel como departamento tanto en rural urbano ¿se trata de la primera ocasión en la que se realiza este tipo de encuesta o ya ha tenido otras versiones? no es la primera que estamos haciendo como es por eso estar también como primera encuesta de factores de riesgo obviamente viene una secuencia si ahora estamos haciendo de acá a 5 años tendríamos que continuar con la misma información para verificar también cuál ha sido el cambio suponiendo que identificamos ahora nuestro domicilio la entrevista me hagan a mí y estoy ahora con sobrepeso o con obesidad de aquí a 5 años con el cambio de vida que voy a tener obviamente me van a también concientizar para que cambie mi estilo haga mayor ejercicios como sanamente si yo he hecho conciencia de mi vida lo que voy a hacer hacia adelante puedo de aquí a 5 años cambiar puedo ya haber adelgazado puedo haber hecho ya mis ejercicios comer sanamente obviamente ya no voy a ser un paciente que de aquí a 5 años si no cuido está mi salud voy a ser paciente de diabetes o puedo llegar a ser si no controlo tampoco mi diabetes incluso hasta un paciente de insuficiencia renal entonces va ¿la población está colaborando con la encuesta o han encontrado resistencia? estamos encontrando resistencia eso también quizás por la mala información a veces también como ahora tenemos bastantes imprevistos que ahora vienen a nuestros domicilios entonces ahora incluso tenemos incluso impedimentos en ingresar a sus condominios a los edificios entonces lo que estamos pidiendo a la población es que nos colaboren primero antes de llegar la encuesta se está trabajando con los centros de salud si tenemos la disponibilidad de que el personal de salud les colabore a nuestros encuestadores pero también si no hay la accesibilidad porque también ellos tienen que cubrir su término de trabajo en su centro de salud se está trabajando con las juntas de vecinos o quizás también en la de asurar con las autoridades originarias entonces se va haciendo la visita y se están yendo con esa seguridad una vez que ingresamos al domicilio a la casa identificada y a la familia solo se encuesta a una persona si es el responsable si en una familia somos 5 integrantes de 18 a 60 años mediante sistemática lo que hace en la encuesta en tablet sale a quien vamos a encuestar puede ser a la persona de 30 años puede ser al 18 pero esa persona identificada es la única que se le puede hacer la encuesta no puedo cambiar a la mamá ni al papá ni determinado si fuese el hijo de 20 años a él debo hacerle la encuesta ¿cuál es el plazo que se han fijado para la conclusión de la recolección de datos? estamos máximo por lo menos hasta esta fecha de que es marzo abril marzo que estamos tratando de sacar toda la información que se pueda se va a llevar luego a un análisis y posterior tenemos que hacer unas directrices y el estudio también porque tenemos un comité científico que estamos encargados con lo que es la asociación de cardiología endocrinología la universidad estamos con parte de nutricionistas se va a hacer todo un análisis para ver los resultados y los alcances que vamos a llegar gracias por esos datos la recomendación de este luego a la población colaborar con una tarea que es de interés de todos doctora ya nos decía esta información va a servir para definir políticas nacionales sobre el tema va a ser también la primera oportunidad que se va a tener un respaldo de tanta información para formular esas políticas o ya había algunos esbozos preliminares obviamente que como programa de enfermedades no transmisibles hemos estado llevando a cabo múltiples actividades pero esto va a ser realmente el punto de partida para mejorar para hacer una mejor prevención mejor promoción y como le dije formular políticas y formular políticas a nivel del país y una vez más la palabra clave usted la ha mencionado en un par de oportunidades es la prevención en el tipo de enfermedades que hemos mencionado sí y también mencionarle a la población de que esta encuesta nacional primera encuesta se está realizando en Bolivia pero a nivel mundial o sea es una encuesta donde está participando la OPS y está participando también el INE el Instituto Nacional de Estadística entonces nosotros pedimos la colaboración porque es importante contar con estos datos y estar también a la par de cómo están avanzando en los otros países en la región ¿en otros países ya se han realizado encuestas de este tipo con una mayor frecuencia? sí se han realizado algunos países han realizado sus propias encuestas pero con una metodología que es la de la OPS que es la metodología STEPS que va paso a paso y sí básicamente Bolivia y me parece que Venezuela son los países que todavía no han realizado la encuesta tomando en cuenta por último el dato mencionado por LENI respecto a la finalización de la recolección de datos ¿cuándo estima que ya podamos una vez sistematizada la información conocer la propuesta de política en este campo? vamos a hacer todo un análisis como lo ha mencionado tenemos todo un comité científico que va a trabajar en el tema y estimamos que bueno la recolección de los datos van a ser hasta fines de febrero y a partir de eso se van a procesar ya los resultados y el análisis entonces me estimo que para abril a finales de abril vamos a tener ya resultados ¿no pasamos del primer semestre del año en todo caso? sí, esperamos que sí esperemos que sí gracias doctora lo mismo a LENIA por la información que nos han brindado reiteramos la exhortación a colaborar con esta encuesta si los encuestadores se acercan a su hogar la información que hemos difundido respalda los objetivos y el fin de esta iniciativa y bien ha llegado el momento de la despedida cuando son las 0 horas con 22 minutos nos encontraremos más tarde para volver a tomar el pulso a hechos que han sido o serán noticia en el país y el mundo